¿Qué es el futuro de los fondos federales asignados a la isla tras los acuerdos entre Casa Blanca y el Congreso? Además queremos saber por qué es el que más gasta dinero en el uso oficial de su vehículo, incluso dicen que más que Nancy Pelosi. ¿Cómo está? Buenas noches, ¿todo bien? Muy bien, buenas noches, buenas noches Ariel. Vamos a empezar con los fondos federales que es un tema yo creo que muy importante para Puerto Rico en el presente y en el futuro. ¿Cuál es la realidad de Puerto Rico ante los acuerdos entre el Congreso y el Presidente? Bueno, hasta ahora el trato que vamos a recibir es el mismo que reciben los estados y los recortes iniciales que ya se acordaron no tocan programas muy importantes para nosotros como decir el Seguro Social, Medicare, Medicaid que es lo que usamos para financiar en parte el programa de Mi Salud, el PAN, entre otros beneficios a veteranos y así. O sea que esas fueron buenas noticias. Se hicieron recortes, que son 917 mil millones de dólares en un espacio de tiempo de 10 años. Yo lo que veo es que aquí lo que puede haber en el año fiscal 2012 es un corte de como 5% en todos los diferentes promedios, en todas las diferentes agencias federales. Bien, pero ahora crearon una comisión especial para que acuerde una segunda ronda de recortes que no debe ser menor de como 1.500 billones de dólares, o sea le dicen en inglés 1.5 trillones. Y esos le dieron mano libre a esa comisión para que llegue a sus acuerdos, pero lo que queda por verse a qué acuerdos llegan es antes de Acción de Gracia. Ahí yo le tengo, yo estoy dando la pelea, voy a estar vigilante con Medicaid, porque en Medicaid a nosotros no nos tratan igual que a los estados. Correcto. Conseguimos unos aumentos bien grandes, triplicaron los fondos con la reforma de salud federal, pero no es igual que los estados, así que yo digo no le echen salar a la herida. Y en el PAN pasa algo similar. Tenemos mucha ayuda para el PAN aquí, pero no es lo mismo que tendríamos si fuéramos un estado que son como 400 millones más. Yo voy a estar diciendo ahí, ojo, porque estás atacando o afectando a la población más vulnerable. Esas son mis próximas batallas y yo espero que en esto no haya política, ¿sabes Ariel? Porque aquí tenemos que estar todos juntos, en el mismo bote, defendiendo los intereses de Puerto Rico. Pero hace unos meses usted y el gobierno del PNP celebró con bombos y platillos que iban a venir, creo que 19 mil millones de dólares más en fondos. Eso se hizo sal y agua. Esos fondos, que eran para salud, ahí fue donde se fundamentó la reforma de salud, el plan Mi Salud y todos los problemas que había, si iban a resolver con ese dinero. Los fondos de ASRA, que eran 7 mil millones de dólares adicionales, esos no se han afectado. Eso vino por encima de los fondos regulares de Puerto Rico. Entonces, los 6 mil millones de dólares adicionales como parte de las reformas de salud federal, hasta el momento no los han tocado. Eso no lo han tocado. No lo han tocado, eso es Medicaid. Pero ese 5% va a tocar agencias federales que podrían implicar despidos aquí en Puerto Rico. Y esos despidos o esos empleos son muy remunerados o bien remunerados. Eso ya son otros 20 pesos porque hay otras maneras que pueden cortar. O sea, puedes reducir la cantidad disponible en programas en los que los estados y Puerto Rico someten propuestas. Asignaciones las puedes reducir. No necesariamente tienes que eliminar plazas de personal. Puedes congelar, no contratar nuevo personal en la medida que se retiran algunos o van a la empresa privada. Abrir una ventana y una puerta para que se vayan los que están a punto de jubilar. Es que el gobierno federal esté enfrentando una crisis fiscal. Y aquí, claro, hay una diferencia. Los republicanos van a defender el Departamento de Defensa, la Seguridad Nacional. Los demócratas como yo defendemos Medicare, Seguro Social, Medicaid. Y entonces, nosotros nos gustaría ver más recaudos. Los republicanos no les gusta aumentar recaudos. Usted sabe que los republicanos, el Tea Party y los extra mega requete conservadores están aumentando. Eso no es una realidad. Hacen mucho ruido y entorpecieron todo este proceso, es la verdad. Le hicieron la vida imposible al líder de los republicanos en la Cámara. Y al final, perdieron esa batalla. Porque el problema del Tea Party, que es un movimiento demasiado radical. Ellos dicen, es como dicen, el gobierno no funciona. Vamos a eliminarlo todo. Mira, que se implosione. Que no paguen los bonistas a los bonistas. ¿Son los republicanos de Fortunio? No, no, no. Fortunio es un republicano más moderado. Él no llega a esos extremos. O sea, él no está a ese nivel. Por ejemplo, aquí en Puerto Rico, él tomó unas medidas. Pero él no despidió maestros. Él aquí protegió el crédito, lo restableció el crédito de Puerto Rico. Pero no ese tipo de medidas así de como vamos a cerrar y vámonos para las casas que el gobierno no sirve para nada. Ese tipo de actitud, yo no estoy con eso. Y el nuestro gobernador no está en eso tampoco. La buena la guagua que usted viaja. Sí, pero es que eso como que se ha sacado de contexto. ¿Por qué? Eso no fuimos nosotros. Yo sé, yo sé. Eso no fue la prensa puertorriqueña. Eso fue la cadena Fox. Sí. Pero mira, esa es una cadena bien conservadora. Y como en el Senado eliminaron, como un gasto autorizado, gastos de carros oficiales. En la Cámara no lo han hecho. Entonces se pusieron a averiguar. Ven acá, ¿cuántos congresistas hay que tienen gastos de carros oficiales? Y encuentren que hay más de 90. Y yo soy el único que les doy la entrevista porque yo con los medios siempre estoy accesible. Y entonces, lo que yo expliqué ahí es verdad. Es que, por ejemplo, yo tengo un contrato de arrendamiento de corto plazo. Tú sabes, no hay que saber mucho de carros. Si tú coges un plazo, el mío es de como tres años y medio. Fue a mediados del 2009 y se expira a final del 2012. Mira el pago mensual va a ser más alto. Lo otro, incluye seguro, mantenimiento, reparaciones. Y la guagua es híbrida. Y todo el mundo sabe en Puerto Rico que guaguas híbridas son más caras. Entonces, si yo uso ese carro, para arriba y para abajo que voy aquí en Puerto Rico porque yo nada más tengo una oficina y cubro toda la isla. Y va mi equipo de trabajo, los alcaldes se montan conmigo. Ese no es el mismo estipendio de los legisladores de aquí. Es parecido. Que somos más pobres que Estados Unidos. Sí, es parecido. Ahora el mío, otra vez, se acaba el arrendamiento en menos de cuatro años, en tres años y medio. ¿Y la guagua es que usted se queda con ella? No, porque es de servicios generales. Ah, y los de aquí se quedan con el vehículo también, ¿verdad? Sí, servicios generales se quedan. Bueno, el gobierno de Puerto Rico, no nadie en particular. Pero así es que está. Y yo no tengo problema con esto, ¿sabes? Pueden criticar. Y yo voy con gusto en la Yukon, trabajo duro. Ahora mismo estoy en la Yukon. Vine de allá, están en vacaciones, medio mundo allí en el Congreso y estoy trabajando. Oiga, me tengo que ir. Ya se me acabó el tiempo, pero Héctor Ferrer, ¿qué le ha parecido la manera como ha trabajado su candidatura después de él? ¿Se hizo salir agua? Es que no importa quién sea. Yo estoy corriendo hasta cierto punto contra mí mismo, porque yo voy a correr a base de mí mismo. O sea, yo no hay más nadie. Exacto. Yo voy a correr a base de mi récord. Yo le voy a decir al pueblo, esto es lo que yo he hecho, dame un voto de confianza, quiero seguir en Washington. Esa va a ser mi campaña y ellos podrán decir lo que quieran decir, el que sea Ferrer y los independentistas al que tiren. Pero yo me voy a mantener enfocado en lo mío trabajando duro por Puerto Rico. Sé que me va a regañar, pero la licenciada está aquí. Dice Jorge Suárez que usted se hizo millonario. No. Que usted tiene ingresos de un millón de dólares y que usted llegó a comisionado con 200 mil. No, mira. ¿Eso es cierto o no es cierto? No es cierto. Los congresistas tenemos que erradicar unos informes. Y el alza que aparece ahí en mis activos es de la firma de mi esposa, que es independiente, es una firma de consultoría. O sea, que no son los ingresos suyos, son los bienes gananciales. No, porque no tengo, eso es lo triste del caso, que yo tengo capitulaciones matrimoniales. Así que yo ahí no tengo nada. Si me porto bien con mi esposa, si acaso me invita a comer fuera. Pero lo que te iba a decir es que, y esa firma de ella no tiene nada que ver con gobierno, es todo privado. Ella lo que busca es oportunidades de inversión para fondos de inversiones, no sé qué. Si tiran por ahí, no me preocupen. Gracias como siempre por estar con nosotros. Muy bien. Éxito. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero luego de ella pasó la tormenta, Emily. ¿Cómo se vive en Haití? Tras la pausa, no se pierda el relato del director de Iniciativa Comunitaria, que conoce muy bien lo que allí está pasando.